Para aclarar ese tema, pero quiero decir algo, no tengo cierta, porque yo respeto que ha habido una tributa interna porque la oportunidad de jóvenes que han venido y que están reclamando, no han estado de acuerdo con un mecanismo que para ellos no es así. Y ellos son los primeros que han hecho laberintos, gritados, hasta bien a ellos. No, 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 no.